Welcome to the remix Chequea como ella luce Chequea como ella luce Y ese mago que arraló Apiétale el pantalón Y el mago que arraló Apiétale el pantalón Bellaquera Ella Bellaquera Ella Esta bellaca y yo bellaco Esta bellaca y yo bellaco Será su mago Será como ella vale Dembow Que a todo el mundo le jodó la atención Ella es algo extraordinario Que me puso en tensión Y bueno me no me no me no me no me na Lo que se lo quiere que yo la lleve para atrás One way Ella quiere que yo le de Que la pegue y en la pared Y bueno me no me no me no me na En la pared Ahí es Esta buscando que le de En la pared Ahí es Esta buscando que le de El remix Ella le gusta fumar Pa' activar la bellaquera Yo cachai Se va fácil con cualquiera Le gusta joder Pues mami vamos a joder Estas bien loca Yo loco Te vengo a resolver Empezó el party Y te doy lo que te toca Fuma bebe chichi Que te explote la nota Que te voy a llevar en un viaje Pa' que te relaje Con el Juno y con la J Bellaquera Eso es lo que tiene Normal like Dale lo que quiere Yo soy un bellaco En la cama te mato Y facilito Con Juno tú me vienes Bellaquera Ella Bellaquera Ella Esta bellaca Y yo bellaco Esta bellaca Y yo bellaco La J ya te invitó Ahora llegaron los más bellacos Y se te duplicó Lo que tú querías de hace rato Sudar, berrear, perderle el control Con un bellaco como yo Suéltate toda con alcohol Esto no se acaba de que salga La noche está pa' regular Mi gatito y yo estamos en la nebula Yo le rozo atrás Y se le activo en todas las células La nato suelta Un par de tragos envueltas Perreando es una experta En la lenta Seso y beñequeo Yo le meto en todas las poses Maítale sin miedo Que aquí nadie nos conoce Después de las doce Se activa el roce Volte el chamaco Y la J Están los más que tose Me mira y se soba a toa Me dice que se va a toa Que le gusta que la coja Y la machuque como es Ella se suelta Y me da lo que yo pide Sin dar vueltas Se da un traguito Y dos pop de lo que la alimenta Que no es ninguna hooker Pero le gusta sentirlo, partirlo Ella sola hace un barbarismo Después me le trepo Le meto caliente Que estoy duro sin parar Ella me grita Si todo me dice Que yo soy un animal Ella queda Ella Ella queda Ella Dame llama y yo brillando Dame llama y yo brillando Me activo la bellaquera Ella quiere que La bella en la pared Que la acepte A lo duro bien duro Pa' que le baje la bellaquera Y yo que tengo Ella consumo como balacera Me la jota Como que la pana se le brota Que yo tengo una calentura Que nunca se agota Se nota que ella quiere Puede Quiere que yo la de Puede Terminamos mami Dale arranquete Bellaquera Ella le gusta la bellaquera Y me gusta a mi Ella habla de bellaquera Y aquí ya llegó el más onder Llamaron a JQ Porque la disco Hay que romper Rompela Cuando tú escuches Laura Mercy Hasta abajo Yo te pago el taxi Pa' New Jersey Mala fama Que tú eres la rompe cama Hablándome solo en inglés Cuando tú eres de Guayama Please Casi siempre tú te pasas en your knees Y no estoy tan borracho Quiero que carajo Quiero un kiss Música Chequea como ella luce Chequea como ella luce Y es el mao, gáralo, apiétale el pantalón Y el mao, gáralo, apiétale el pantalón Ella queda, ella Ella queda, ella Este es Julio Bortio, pa' que sepa Ando con la J Estamos matándonos, gatito, quítate Que nosotros venimos aplastando la carretera Yo, Mello, el nuevo instrumento JQ, mamá Mucha calidad Este es el no va, la amenaza J-U-N-O, you know, the hitmaker, mami Este es The Official Remix Jansen, nene de la poesía J-U-N-O, la J-U-N-O, la J-U-N-O, la J-U-N-O, la J-U-N-O, el que se está quedando con toda la discoteca J-U-N-O, la 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 J-U-N ¡Gracias!